La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró una embarcación menor que pescaba ilegalmente dentro del área natural protegida denominada Alto Golfo, en Baja California. Durante esta acción, los cuatro tripulantes de la nave intentaron huir mientras que arrojaban la carga de pescado al mar. Luego de darles alcance, la embarcación fue trasladada a la Delegación Federal de la Profepa en la entidad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!